¿Cuáles son las camisetas más bonitas de la Liga Santander 2192? Os lo contamos en Kaiser ¿Qué tal Laura? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, deseando ver ya las camisetas porque hay algunas este año que me parecen preciosas pero como hacía años que no había camisetas, te lo juro Hay muchas y muy bonitas y hemos reaccionado a algunas de ellas pero no hemos reaccionado a todas las de la Liga Local y visitante tenemos aquí de los 20 equipos de la Liga Santander Aquí las tenemos clasificadas en top, me la pongo, fondo de armario y no me la compro Venga, vale Creo que es muy sencillito Tenemos muchas aquí, madre mía Claro, hay 40 camisetas en total Así que vamos a empezar con las de Osasuna porque nuestra amiga Úrsula se ha dedicado a ponerlas en este orden Así que tenemos las de Osasuna ¿Qué te parece la primera Osasuna? Me gusta A mí me gusta, no me parece top pero al ser de Adidas, sencillita, no me parece nada estridente que yo soy muy clasicote Te lo iba a decir que yo suelo ser bastante clásica Así que es verdad que hay algunas más estridentes de entreno, de algunas equipos de entreno que están chulas Yo no me las pondría pero están bonitas Pero suelo ser más clásica Entonces esta me gusta bastante, la verdad Yo me la pondría Yo pondría aquí, me la pongo Venga, de momento la dejamos ahí Vale, es su segunda, la de visitante Y me gusta menos, ¿a ti? O sea, me parece que está bien, no está mal, pero no está al nivel de la primera Sí, estoy de acuerdo Entonces yo la pondría Y fondo de armario, bueno pues ahí la tenemos Fondo de armario, vamos a cambiar de equipo, vamos al rayo vallecano A ver, la franja La del rayo me gusta mucho ¿Tú la pondrías en top? Yo creo que sí, la verdad O sea, me gusta mucho Clásica, ¿no? Blanca con la franja roja Pero sí que es verdad Que en directo la ves Y es muy bonita A mí me sorprendí mucho Me gusta mucho, la verdad No sé a ti qué te parece Yo de momento la pondría en top En top la pondrías, ojo, ¿eh? Cambio Yo diría me la pongo de momento Al igual que la su segunda me parece que O sea, me pasa un poquito como la de Osasuna Me dice un poquito menos que la primera Sí, a mí igual O sea, no está mal Yo... Comparada con la primera me gusta menos, la verdad La pondría en fondo de armario Que quede claro que fondo de armario no significa En plan que sea un... No, es algo terrible No, es que la tendrías en tu armario Pero bueno, tampoco... No es de tu favorita Eso es, no te la pondrías mucho Vale, vamos con las de Atleti Club de Bilbao Yo he de decir que me gusta más La segunda que la primera En serio, yo te iba a decir al revés Sí O sea, te iba a decir que la segunda vista en la tele La primera vez que la viene el primer partido Dije... Sí Uy, me chirrea un montón No sé Vale Vamos a tener debate aquí Vamos a tener debate Entonces, tú pondrías la de... La de local La pondrías en me la pongo Y la de la otra en fondo de armario, ¿no? Sí Yo haría eso, la verdad Venga Como antes hemos dicho lo del rayo Poner me la pongo la primera y tal Vamos a hacer lo que tú decías Fondo de armario aquí Venga Y luego vamos cambiando Venga, vale Vale, vale Perdón Lo he hecho al revés Digo, creo que me estaba afilando Vamos a poner la primera en me la pongo Y la segunda en fondo de armario Vamos a dejarlo ahí Vamos con el Valencia Yo tengo claro esto Esta la pondría en fondo de armario Porque la primera no me dice mucho En este caso Me parece muy sencillita La de la temporada pasada me gustaba más además Y esta Para mí es una de mis favoritas Esta lo haría incluso ponerla en top Sí, me gusta Por eso te he dicho que yo tengo claro Qué haría con la segunda A mí me gusta bastante, la verdad Me gusta bastante Entonces La ponemos de momento en top Sí De momento no tenemos ninguna en top Yo te diría que pusiéramos solamente 5 en top Un top 5 de camisetas Vale ¿Te parece? A ver si lo conseguimos Porque tenemos muchas Tenemos muchas Pero vale A ver si lo conseguimos Fútbol de Barcelona O sea, esto es Mira Yo lo siento Pero la primera es En mi opinión La primera es horrible Y en cambio la segunda es espectacular O sea, yo no sé Cómo hacen una tan fea y otra tan bonita Para mí la segunda es top Pero sin ningún tipo de duda Sí, no la he visto tanto de cerca Es impresionante de bonita El escudo Está muy bonita de verdad Yo ahí Eso no te voy a comprar Que no me la pongas en top Vale Yo digo que la primera es No me la compro Porque Querían como hacer el escudo del Barça Pero no sé Es horrible Es horrible Y esta la pondrías en top Top Sin ninguna duda Ponemos la de visitante en top Y vamos con las del Real Betis Que yo la primera lo siento Pero la pongo en no me la compro No me gusta nada Me parece que una camiseta Tan característica Como es la del Betis Con las franjas Ponerle ese triángulo en el pecho Yo lo siento Y además un triángulo Que es para poner la publicidad Lo siento Beticos Pero no me gusta Habéis tenido camisetas preciosas Y no te da la sensación Que no es como A mí por lo menos Me da la sensación Cuando la ves Que no es como de primera equipación Me parece más como Pues la triángulo de camiseta Que sales a entrenar La de entrenamiento Yo no me la compraría Y a mí la otra La del Betis Parece que Claro Fondo de armario Sí, fondo de armario No está mal Venga, fondo de armario Los peces Los teobéticos Parece que se habíamos hecho aquí Una cruz Pero no Es que no nos llama tanto Como otras temporadas Vamos con la del Real Madrid A mí la primera me gusta mucho A mí la primera A ver es clásica Es lo que decimos ¿No? Pues me la pongo Como el Athletic Como el Rayo Al final son camisetas Pues la camiseta blanca Característica del Real Madrid Es que es así A mí la primera Me la pondría Evidentemente Sí Y me ha gustado más Me la he puesto ¿Sabes? Eso suele pasar también Con la mayoría de camisetas Que a lo mejor la ves Y hasta que no la ves en persona O te la pones O te la ves alguien puesta No te parece tan bonita Como es en verdad Totalmente Pero si yo Vamos la del Madrid Seguro Me la pongo Seguro Vale La ponemos y me la pongo Estamos de acuerdo Y la segunda He de decir Que los colores Me gustan Lo que han puesto Como de fondo Como ahí Como si fueran grafitis Que es la idea ¿No? Los grafitis de Madrid No me ha desagrado tanto Yo me la pondría Yo a mí me gusta bastante O sea es que O sea tú la pondrías en top Sí O sea sí Yo voy a ver mucho Al Real Madrid femenino Y cuando se la vi puesta A las chicas Me sorprendió Porque no sabía Que tenía los grafitis Entonces De primeras cuando la vi Es como que te choca Pero me gustó mucho De me la pongo No la bajaría Eso seguro Yo diría me la pongo Venga Vale Es decir Luego ya vemos Si la ponemos en top O como hacemos Vale Las dos del Villarreal Loca de visitante A mí es que no me dicen mucho La primera Yo es un fondo de armario Pero me parece muy sencillita No está mal Está bien Bueno Su amarillo Característico no está mal Pero bueno Sin más Sin más Fondo de armario Fondo de armario Y yo sé que esta La vas a querer poner En no me la compro No me gusta nada Vale No me gusta nada Nada, nada, nada Coincido Vamos con las del Real Club Deportivo Mallorca He de decir Que la segunda Me gusta más que la primera Lo iba a decir Te lo juro Me gusta más la segunda Me gusta bastante más No está mal la primera Pero bueno Es lo que dices Tampoco Tampoco algo exagerado Eso es Tampoco dicen mucho más allá Entonces bueno Yo la pondría un fondo de armario La primera Fondo de armario Porque tampoco es que sea fea No es fea La camiseta No está mal Y la primera O sea la segunda Perdón Me la pongo Español Yo te lo tengo clarísimo Sí, venga Yo diría La primera me la pongo seguro Porque me parece muy bonita Y la segunda No me la compro sin duda Me parece horrible Esa es mi opinión Yo diría Pero podemos debatir Yo diría Fondo de armario la segunda Porque no me parece tan fea Y la otra A mí es mucho más fea Que la del Villarreal Y la de Mallorca Pero vale Y que la del Rayo Pero vale Venga Vale Es que entonces haría esto Si no es No me la compro Y luego Pondría Es que la del español Tampoco me dice tanto O tú te la pondrías O tú te la pondrías A mí me gusta La verdad Yo me la pondría Pero bueno Venga vale La vamos a dejar Enfondo de armario Elche A ver A mí no me gusta nada La primera Pero no es tan fea Me parece normal Sencilla No suelo ser muy fan Que los colores característicos Le pongan protagonismo A la publicidad O al sponsor La verdad Me pasa como Con la del Betis A mí no me gusta la primera La verdad Entonces tú la pondrías Y no me la compro Yo sí La primera sí Y he de decir Que la segunda sí Que me la pondría Sí La segunda está bonita A mí es que Las camisetas de color negro Con algún detalle Me suelen gustar bastante Entonces yo sí Sí Esa me la pongo Cádiz Pues venimos a lo mismo Que un poco con el Villarreal Con ese amarillo característico Fondo de armario Fondo de armario Sí Y la otra He de decir Que para no gustar mucho A mí las estrellencias No me parece tan mal Yo estoy dudando Entre me la pongo Y fondo de armario Yo diría fondo de armario Yo de momento No soy demasiado atrevido No soy demasiado canallita Pero aquí tenemos a Pedro Benito Que si lo es Sí Entonces yo creo que ahí está bien Coincido Coincido Vamos con el Celta Vamos con el Celta La primera a mí me gusta A mí Yo me la pondría De hecho Yo la voy a poner directamente Me la pongo Vale Y la segunda no me gusta nada La segunda O sea para mí Yo el otro día Que les vi jugar Creo que fue contra el Elche Que llevaban esta camiseta Y es que De primeras dije No me encuadra nada Con el Celta O sea es que no me gusta No me gusta Lo siento Yo no me la compraría Yo estaría en fondo de armario No me la compro Decí esto Venga No me la compro Venga No se la compra Perdónadme Pero no me la compro Yo Granada Estas dos Granada Es No me parecen feas Pero no me pondría ninguna De las dos Con lo cual Yo las pondría en fondo de armario Me parecen sencillitas Pero no me dicen mucho Vale La primera Vale venga Sí Fondo de armario Pon las dos Es que te iba a decir Que la primera incluso Está un pelín por debajo Para mí De la segunda Además Porque me gustan más Soy más de las rayas En vertical En vez de horizontal La verdad De horizontal Como que me gustan mucho Te chirría un poquito Sí Pero bueno Ponemos las dos En fondo de armario No me terminan de convencer Vamos con el levante Me gusta mucho la primera La primera a mí me gusta Me gusta mucho Yo la pondría Me la pongo seguro Vale Y luego revisaremos A ver cuál ponemos en todo Y la segunda es mucho Lo que decíamos Con la de Con la del Elche Es en color negro Sencilla Sí No está mal Por seguir el mismo patrón Pues diría Venga me la pongo Sí, venga Sí, sí, sí Vamos con el a la vez Uff ¿Te gustan? No me parecen Es que me parecen mintas Sí Es que los son O sea Tienen un poco estilo ¿No? Sí Sobre todo la primera A ver Yo te diría Que la primera La ponemos en me la pongo Yo coincido Y la segunda En fondo de armario La segunda En me la pongo O sea No está para mí Al nivel De la del Rayo El Madrid La segunda del Elche Para mí no está a ese nivel O sea En fondo de armario Perfecto Vamos con las dos Del Getafe Ojo Aquí hay miga A mí la segunda No me gusta Nada Horrible No me la compro Eso seguro Venga vale Y la primera Yo he de decirte Que no la veo tan fea No está mal No está mal Para otros años Que ha tenido camisitas El Getafe Esta es una de las cosas Me gusta Sí Entonces Me la pongo Pudiera ser Pudiera ser Venga Sí Me la pongo Sí, sí, sí Vamos con el Atlético De Madrid Buah Que he habido un montón De polémica Yo Mira Te voy a decir Mi experiencia personal Más yo Al ver cuando la anunciaron Dije Qué horrible Parece que la han pintado Como que no me gustó Pero luego Vista en los jugadores Me gusta mucho la primera Si te soy sincero No me gusta ninguna Me ha gustado más Verlas en directo Sí Cuando las he visto expuestas Me han gustado más Que cuando salieron en presentación Es verdad que la del año pasado La primera es que era mucho más bonita Es que la primera del año pasado Era un espectáculo La primera del año pasado Era top Es que para mí El Atlético de Madrid Venía de camisitas muy bonitas Sí Muy, muy bonitas Y a mí esta cosa Pero te digo que es que la primera De verdad yo creo que engaña Todo el mundo la criticó mucho Y vista O sea Vista en persona A mí me gustó Me gustó bastante La verdad O sea Yo te diría Me la pongo La primera me la pongo Sí Venga va Discrepas un poco Discrepas un poco Pero bueno Venga vale Lo compro Y la segunda A mí es que la segunda Me dice más que por ejemplo La primera Fíjate Pero bueno Tú dirías en fondo de armario Sí También ha habido Es que queda un poco raro Las manchas rojas Como bajan al pantalón Queda bastante raro Es que es como que Sí me gusta Pero no me gusta No sé cómo decir Entonces bueno Pues en fondo de armario No está mal Vale Aquí lo tengo clarísimo Pero clarísimo O sea Yo te diría Creo que son dos extremos Totalmente Yo te diría La primera en top Y la segunda no me la compro Tal cual Tal cual Lo de esa segunda camiseta No sé No sé No sabe Y vamos con las dos de Sevilla Aquí hay debate Porque la primera me flipa ¿Te flipa? Me flipa A mí no me dice nada Ya pues tío Yo la vi La primera vez que la vi en Instagram Cuando salió Y me recuerda un poco Como a un equipo de béisbol O algo así Como más americano Con las rayitas Y me gusta mucho Te lo juro Me gusta un montón Vale Yo te diría De poner en me la pongo Y la otra El fondo de armario Vale Porque tampoco es que me digan mucho Las dos en sí Pero bueno Como a ti te gusta un poquito más La del Sevilla La primera A mí sí me gusta La pondríamos Y me la pongo Y la segunda Es que me parecen camisetas Muy sencillas La verdad Me suelen gustar Del Sevilla Más sus segundas Con los colores rojos Que las primeras en color blanco Porque no le veo muchas veces Este detalle Pero está añalando a ese toque Con las franjitas ahí Finitas en rojo Me ha gustado bastante Te diría que de las que más me gustan Además Vale De momento tenemos esto así Tú subirías alguna más Pues A ver Tenemos un top 3 Tenemos un top 3 Que sería la del Valencia La segunda La segunda del FC Barcelona Y la primera de la Real Sociedad Personalmente De las que ya yo me la pongo Hay tres que me gustan mucho Que son La primera del Real Madrid La primera del Levante Y la primera del Sevilla Esas tres me gustan mucho Vale Yo te compro La del Madrid Y a ti te gusta la del Alavés A mí la del Alavés me gusta mucho Pero no tanto como top No me parece top No es una capita que diga Buah Es top Y fíjate A mí me gusta mucho la del Celta Sí La del Celta es muy bonita A mí la del Celta me gusta mucho A ver a lo mejor a gente que no Que le parece muy sencilla Pero es que El color celeste Tal como lo han hecho las Adidas Me parece muy muy bonita Y te voy a decir Una cosa más A ver si lo cambiamos Que yo subiría Que lo está pensando De fondo de armario A me la pongo La primera del Cádiz Venga Me parece muy bonita Así que daría nuestro ranking Nuestro top 5 Sería la segunda del Valencia La segunda del Barça La primera de la Real Sociedad La primera del Real Madrid Y la primera del Celta de Vigo Y bueno El resto lo tenéis aquí clasificado En me la pongo Fondo de armario Y no me la compro Nada Dejaremos abajo En la cajita de descripción El enlace Para que la gente lo haga Y nos lo comparta en redes sociales Y que también en comentarios Nos dejen su opinión Porque oye Yo sé que habrá gente Que dirá No tenéis ni puñetera idea Que gusto de mierda Tal Pues bueno Lo siento muchísimo Esto es objetivo Al final a cada uno Le gusta Pues unos colores Unas formas Unas franjas Un tal Pues bueno Esta es un poco la nuestra Muchas gracias Muchas gracias Y a vosotros Por ver cada uno De los vídeos en Kaiser Nos vemos próximamente Os queremos Chao Chao Unas franjas 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 Gracias por ver el video.